A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el gobierno sanmiguelense indica que en el accidente registrado sobre la carretera 111 San Miguel-Querétaro, cerca al acceso de Cañajo, la noche del pasado miércoles 21 de diciembre, fue partícipe la directora de fiscalización, Mar Concepción Guerrero Espinosa. El escrito señala que la directora de fiscalización viajaba con su esposo en un vehículo particular en dirección a la ciudad de Querétaro, cuando un automóvil invadió el carril e impactó el vehículo donde la directora y su familiar viajaban. Asimismo, queremos informar que la funcionaria municipal se encuentra hospitalizada, siendo su estado estable y en observación. Lamentamos estos sucesos y deseamos la recuperación de todos los involucrados en el accidente y esperamos el regreso de nuestra compañera y amiga. La dirección de fiscalización continúa en funciones, sus actividades operativas se mantienen activas y su personal sigue trabajando con el firme compromiso de servir en beneficio de los habitantes de esta ciudad y tener un municipio mejor cada día. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó la dispadrona.